Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Me encanta saludar los amores. Les cuento que para este avance hemos visto una prueba bastante complicada en el próximo capítulo 75. ¿Complicada? No, diría yo complicadísima. Pues vemos que los participantes tendrán que enfrentarse en el bots amarillo. Este bosque siempre es difícil, donde siempre se llenan de barro, les toca arrastrarse, subir, trepar, aquí, allá. En esta oportunidad vemos una imagen bastante impactante, donde vemos a Tarzán con la cara cubierta de lodo. Al parecer a este le cae lodo en los ojos y no podría continuar con la prueba o lo retrasaría muchísimo. Así que todos los fanáticos de Tarzán están súper preocupados por qué pasará con él en esta prueba. Pobre Tarzán, ojalá no sea nada grave para que pueda ganar esta prueba también. Y bueno, o que gane el mejor cualquiera de los dos equipos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.